Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vagos? Qué gusto saludarlos, tenemos la fortuna y nos enlazamos en estos momentos a través del maravilloso Zoom, como ha sido Zoom, muy maravilloso en esta época, con nuestro querido Efraín Berry, él es actor, él es cantante, él es nuestro Emanuel de Mentiras, caray. Mi querido Efraín, muchas gracias por haber tomado la entrevista. Al contrario, Ángel, muchísimas gracias por el espacio, por la plática, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Y así como la vamos a pasar, ya pocas horas prácticamente de llegar, 12 años de mentiras celebrando, gracias al streaming, una ventaja que podremos disfrutar aquella fiesta cuando fue el décimo aniversario de este grandioso musical, mi querido Efraín. Exactamente, 12 años, que la verdad, si lo piensas, o si la gente lo quiere ver, o sea, piensa en un niño de 12 años, y ya, es un niño puberto que ya tiene, pues ya está pensando en a lo mejor, pues cuál va a ser la novia y todo eso. Entonces, es una locura que esta obra, pues ya tenga 12 años en cartelera, y pues lo que no es una locura y lo que era de esperarse es que, pues se ha vuelto una obra icónica dentro del teatro musical en México, porque está hecha en México, porque tiene muchísima calidad, porque cuenta una historia increíble, porque reúne muchas canciones. O sea, la verdad es que Mentiras es una obra completa, y no por nada, está cumpliendo 12 años, y justo para celebrarlos este sábado, este sábado que viene, que es sábado 20, a las 8 y media de la noche, vamos a tener el streaming de la función que hicimos en el Auditorio Nacional para festejar los 10 años. Y de verdad, Efraín, todo el elenco que ha transitado por este grandioso musical, a mí me preguntaban en lo personal que era para mí Mentiras, yo daba dos respuestas, la primera, una obra, un musical que puedes ver una y otra vez, y siempre te va a atrapar con X, Y o Z, eso es segurísimo. Y la otra respuesta que yo daba, es que es una de las obras donde muestra el poder de la mujer, que no necesita de ningún hombre para poder salir adelante, con eso es con que yo me quedo mentiras, y quiero pensar que mucha gente más fanático de todos ustedes, pues piensa lo mismo. Tengo entendido que va a haber un Megamix al final de, bueno, durante el transcurso al final, porque no todos los actores van a participar, o van a estar disponibles, o aquellos que estuvieron en ese décimo aniversario, y es como una especie de homenaje a todos los que han estado por ahí. Tal cual, al final de la obra, existe este Megamix, y que ese día fue especial, en donde se hace un mash-up de canciones ochenteras, que en esa ocasión en el Auditorio Nacional, tuvimos a invitados a la mayor parte de todos los actores y actrices que han pasado por Mentiras, entonces ya se imaginarán lo que era eso, una fiesta, mucho amor, porque de verdad, mentiras, creo que parte de su gran éxito es que la gente ahí entra a querer y a dejarse querer, entonces eso se vio reflejado en el escenario del Auditorio, en cómo se vivió, en las sonrisas de todos, en la emoción, entonces van a poder ver justo a la mayor parte del elenco en ese Megamix, que pasa al final de la función del Auditorio Nacional, con grandes sorpresas, grandes invitados, grandes voces, mucho talento, o sea, mucho de todo lo bueno que existe en el teatro musical en México, ahí va a estar. Pues ya lo escucharon, Vago Fans, es el momento de irnos de Vagos, pero ahora desde casita y disfrutar de un musical que ha roto récord, que ha roto récord, no cualquiera se presenta en el Auditorio Nacional, y supongo que no cualquiera está dentro de este gran musical, porque quiero imaginar que las audiciones están canijas. La verdad es que sí, son audiciones muy complicadas, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando hice la audición de Manuel, hay una canción al final que cuando Manuel, bueno, no se las voy a spoilear porque probablemente haya quien no la haya visto, pero una canción que canta Manuel al final, que tiene una nota muy alta, es, si no me equivoco, es un la, o por ahí un la sostenido, que bueno, para un tenor dramático, pues ya es como una nota complicadita. Ahora sí, como al estilo de Manuel, lo juras. Lo juro. Mi querido Efraín, pues fue un placer platicar contigo, todavía pueden comprar el boleto a través de Ticketmaster Live, en la plataforma donde van a poder disfrutar de este grandioso musical que, reiteramos, ha roto récords y seguirá rompiendo récords. Aún con la pandemia, sigue rompiendo récords, fíjense nada más. Exactamente, y va para largo, cuando regresemos al teatro, seguirá, seguirá, y mi hijo será Manuel algún día. Lo juras también. También, lo juro. Ok, pues Efraín, de verdad, muchísimas gracias, bienvenido a la familia VagoFan. VagoFan, cualquier cosa que necesites, es todo lo que yo digo cuando entrevisto, por primera vez a alguien en Vámonos de Vagos, las puertas están abiertas, y aquí estamos para lo que necesites. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad, un placer haber platicado contigo. Para todos los que nos ven, un abrazo muy fuerte. Síganme en mis redes sociales, que son Efraín Berri, Berri con B de bueno E doble R y griega, y no se pierdan este streaming, porque les aseguro que se la van a pasar increíble. Sábado, 8.30 de la noche, por e-ticket de Ticketmaster. Y a romper tendencia este sábado a través de las redes sociales, ¿verdad, mi querido Efraín? Yo diría, si ya después de 12 años, mentiras ha roto y ha impuesto muchísimas tendencias, entonces yo creo que el sábado no va a ser excepción. Pues ya lo escucharon, Efraín Berri, uno de los pocos, Emanuel, y si digo pocos, porque reiteramos, no cualquiera entra ahí, ¿eh? Así que felicidades, Emanuel, felicidades, este, mi querido Efraín. Esto es Vámonos de Vagos, mi nombre es Ángel Gatica, y ya lo saben, continuamos con más.